Un fusil considerado de los mejores del mundo, totalmente respetado en México, capaz de ser utilizado en las condiciones más adversas, un fusil totalmente confiable que ha sido y será la columna vertebral del ejército mexicano por mucho tiempo, estamos hablando del FX-05 Xicoatl, también conocido como la serpiente de fuego, sin duda un fusil que nos da mucho de que hablar, así que sin más explicamos las características de esta arma 100% mexicana, comenzamos. El FX-05 es un fusil mexicano fabricado por la Dirección General de Industria Militar de México, usa un calibre de 5.56x45mm OTAN, aunque existen algunas versiones que ocupan el calibre 7.62x51mm OTAN, con un cargador recto de 30 a 60 cartuchos, su sistema de disparos es de recarga accionada por gas de cerrojo rotativo, tiene una cadencia de disparos de 850 disparos por minuto, la velocidad de disparo es de 920 metros sobre segundo, tiene un peso total de 3.88 kilogramos, cuenta con una longitud de 887mm con la culata plegada, una longitud de 1.087mm con la culata desplegada, su alcance total es muy extenso, contando con la capacidad de dar al objetivo a una distancia de 200 a 800 metros sin utilización de miras telescópicas, superando algunos fusiles como el AK-47, el cual tiene un alcance máximo de 650 metros, la cantidad de fusiles producidos hasta el 2018 era de 121.000 fusiles, con una producción de unos 30.000 fusiles al año, en las instalaciones de la fábrica de armas del ejército en el predio La Célula en Puebla. La historia de este fusil empezó en el año 2006, donde se presentó en el desfile militar del 16 de septiembre, cuya idea era reemplazada de los fusiles que el ejército contaba en esos momentos, que era el fusil alemán de la marca Klecker & Koch, el G3. Después del desfile del 2006, el proyecto se fue un poco al abandono, solo quedando 10.000 fusiles, los cuales se fabricaron para el desfile militar. Sin embargo, el 13 de diciembre de 2013 se informó que se iban a construir un total de 121.000 fusiles para emplazar al fusil G3, mientras que al paso de los años se siguen construyendo miles de fusiles en sus diferentes variantes. Sin embargo, incluso a sus grandes capacidades, el 1 de febrero del 2007, el fusil tuvo problemas con el fabricante de armas alemanas Klecker & Koch, cuyos argumentos decían que el ejército mexicano había plagiado a su fusil G36, el cual tiene algunas características parecidas de diseño con la serpinte de juego. Después de un exhaustivo análisis, la compañía alemana coincidió en no demandar a la empresa de México, debido a que no contenía ningún plagio de componentes internos ni externos del fusil G36, solo había algunas características de diseño, las cuales no significaba un plagio del arma, lo que puso fin al problema. En el diseño del fusil, cuenta con la capacidad de cambiar el modo de disparo, de modo semiautomático, rafa de tres disparos y disparo automático, convirtiéndolo en uno de los pocos fusiles que tiene tres modalidades de disparo. Sus materiales de creación son de polímero reforzado con fibra de carbono y un andamiaje interno de titanio. Además, cuenta con rieles Picatinny, en los que se puede acoplar linternas, láseres, grips para un mejor agarre del fusil y miras ópticas. Su color de fabricación es el negro. Además, se mostró después de varias pruebas que el fusil puede disparar en condiciones adversas, como por ejemplo si está mojado o cubierto de tierra, lodo o barro, sujeto a bajas temperaturas, entre otras. Además, fue creado con la altura y las medidas del brazo del soldado mexicano promedio, para adaptarse a las necesidades de los elementos mexicanos. Además de existir una versión de francotirador y una ametralladora ligera. Los usuarios de este fusil son el Cuerpo de Fuerzas Especiales de México, la Policía Militar, el Cuerpo de Guardias Presidenciales, la Infantería del Ejército Mexicano, el Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, la Guardia Nacional y la Brigada de Fusileros Paracaidistas. Y bueno gente, estoy aquí con el video de hoy, espero que les haya gustado. Suscríbanse, dejen su like y comparten el video para que pueda llegar a más gente a la que le puede gustar este contenido y hacer que el canal pueda crecer. Les habla Enciclopedia Armamentística, buen día y adiós. Enciclopedia Armamentística, buen día y adiós.